Saludos, soy Víctor Viera. En esta ocasión les voy a hablar sobre la probabilidad de la llamada perdida de Erlan. Si se llama un conmutador y este se encuentra ocupado, la llamada se pierde. Perder una llamada puede significar la no obtención de un contrato o de un acuerdo importante. La probabilidad de una llamada perdida de Erlan se calcula de la siguiente forma. La probabilidad de la llamada perdida es igual a P sobre N factorial de la sumatoria de J igual a 0 hasta N de P a la J sobre J factorial. Vamos a ver cada uno de estos elementos a que corresponde. P es la proporción de las llamadas que llegan sobre la duración de la llamada. N es igual al número de operadores y J es cada uno de los operadores. O sea que Erlan lo que hizo fue la fórmula para calcular la llamada perdida pasando por la probabilidad de cada uno de los operadores. J representa cada instancia de operador. Miremos un ejemplo. En un conmutador se tienen cuatro operadores. Llegan en promedio 15 llamadas por hora. La duración media de una llamada es de 2.5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que se pierda una llamada o de que una llamada se pierda? Es el conmutador de los cuatro operadores en Irlanda. Entonces tenemos que P es igual a alfa sobre mu, media de llamadas que llegan y mu es media de llamadas que se atienden. N es el número de operadores. Mu es igual, para hallar mu como son 2.5 llamadas, la duración de la llamada. Entonces se divide esto, 60 sobre 2.5 a 24 llamadas por hora. O sea que se pueden con esta duración de llamada atender una capacidad de 24 llamadas por hora. Se calcula los 15 llamadas que llegan sobre 24, pues que nos da el cálculo. Entonces eso da 0.625. Este sería el factor de carga del sistema. P es el factor de carga. Alfa sobre mu. Que es el número de llamadas que llegan y la capacidad de atención de las llamadas. Con P calculado, pues para nuestro caso da 0.625 y cuatro operadores, cuatro factorial. Se hace la sumatoria de J igual a cero hasta cuatro de 0.625 que es P. El alfa de la J sobre J factorial. Y eso da, eso se calcula con esta sumatoria de A1, porque la primera Z es 0. Luego más 0.625 más 0.390 sobre 1 factorial más 0.244, tres factorial. Aquí es 2 factorial, tres factorial y acá cuatro factorial. A continuación vamos a hacer el programa en Java, que sería el programa que haría este cálculo de ARLAN mucho más fácil. Entonces, lo primero que tenemos es calcular P, o sea, alfa sobre mu. Calcular el factor de carga, número de llamadas sobre la capacidad de atención y eso retorna a P. Luego para ya lo es factorial, hacemos un método factorial donde le entra un número y a ese número se le calcula el factorial. Que son multiplicaciones sucesivas hasta alcanzar el número. Entonces aquí tenemos el cálculo de P y el cálculo de N. Luego para la sumatoria, hacemos desde J igual a cero hasta número de operadores con J más más. Y aquí, como es P a la J, elevamos P a la J. El método que nos permite hacer eso en Java es mat.paw, P o W, P a la J. Luego, ahí calculamos un J factorial o un J valor. J factorial que iguala valor sobre factorial de J, que es esta. El valor que nos da acá, P a la J sobre J factorial. Y sumamos ese valor. Esta es la referencia, pero antes de esto vamos a ver el programa en Java. Aquí tenemos el programa en Java. Tenemos calcular P, que ya se ha mostrado. Tenemos el factorial, es una función factorial normal. Y aquí es donde está la probabilidad de la llamada perdida. Donde tenemos el número de operadores, el número de llamadas que entran, la tasa de llamadas que entran y la capacidad de atención de cada llamada. O lo que se demora, lo que se demora cada llamada en ser atendida. Entonces P es igual a calcular alfa, mu. Y el número de operadores sería igual a P sobre factorial operadores. Que aquí es donde calculamos la primera ecuación del sistema. Aquí es donde calculamos este valor de acá. Luego vamos a calcular la sumatoria. Para calcular la sumatoria, pues hacemos un for, que va hasta el número de operadores. P sobre factorial, el mar, como explicamos ahora, por de P a la J. Y ese valor que nos da acá arriba, el valor que nos da acá arriba, lo dividimos por de factorial. Y eso lo vamos sumando. Y el resultado va a ser igual al numerador que calculamos acá arriba. P sobre factorial del número de operadores sobre la suma que nos da aquí. Y eso es exactamente lo que dice la fórmula. Eso es exactamente lo que nos dice esta fórmula. Y luego vamos a calcular la probabilidad de llamada que se pierda con un operador. Número de llamadas que entran 15. Y 24 es la llamada que se pueden atender en una hora. Eso es para una hora. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. El problema que vamos a resolver es el siguiente. En un conmutador se tienen 4 operadores. Llegan en promedio 15 llamadas por hora. La duración media de una llamada es de 2.5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que se pierda una llamada? Entonces estos son los valores que vamos a ingresar al sistema. 15 sobre 24. Y vamos a ir subiendo el número de operadores. O sea, aumentando el número de operadores hasta llegar a un tope. Entonces por eso vamos a poner 15 sobre 24. 60 sobre 0.5 da lo que se puede atender en una hora. Pues con un promedio de 2.4 minutos por llamada es igual a 24 llamadas. Con una probabilidad. Este sería el 38%. 0.38 esto daría la probabilidad que se nos pierda una llamada. Vamos a aumentar. Vamos a aumentar el número operador. Vamos a colocar 2 aquí. Coloquemos 2 operadores. Entonces mire que la probabilidad de que se pierda una llamada disminuye. Porque aumentaron. Coloquemos 3 operadores. Sigue disminuyendo. Y ahora coloquemos los 4 operadores. Entonces estas simulaciones sirven también para la toma de decisiones. Con 4 operadores pues vamos a tener una probabilidad de muy pequeña. Vamos a hacer el ejemplo que está en el PDF de la Universidad Nacional C de Medellín. Que dice que se tienen aquí 10. Entran 10 llamadas por hora. Y la atención es de la tasa de llamadas que se atiende en el día 20. Y ellos dicen que tienen 3 operadores. Entonces para nuestro caso nos da igual que el ejemplo 0.0550. O sea que la probabilidad de que pierda una llamada es de 5%. Entonces aquí está. Espero que este ejemplo les haya servido para calcularla. Para entender y calcular lo que es la llamada pérdida de Erlan. Entonces aquí estoy pasando el programa muy lentamente. El factorial. El calcular P. Y aquí es donde se calcula ya la fórmula de lo que se necesita. El P. El numerador. P sobre factorial de número de operadores. Se declaran las variables que se necesitan. Se hace el for hasta el número de operadores. Se P a la J. Factoreo igual a valor sobre factorial de J. Se suma. Y luego se calcula el resultado de numerador sobre suma. Y se vuelve el resultado. Entonces muchas gracias. Estuvo con ustedes Víctor Viera. Gracias.